Muy buenas tardes y muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos y quiero primero agradecerles a todo el mundo por tomar su tiempo en ver este programa en mi canal. Hoy vamos a estar hablando lo que es 3D printing o impresión en 3D. Se preguntan, ¿qué es eso? Ustedes saben lo que es una impresora normal. Imagínate una impresora de 3D. Son objetos físicos que puedes obtener en tus manos, verlos, rotarlos y hacer todas esas cosas. Se demoran aproximadamente entre 7 y 14, un día, dos días y hasta más en hacerlos. Son hechos por plástico. Y el plástico se llama PLA. Polypropylene Linearse. Este tipo de plástico lo que se hace es que se calienta a 450 grados Fahrenheit, 280, 300 grados Celsius y empieza a hacer el objeto. So vengan conmigo y déjenme mostrarles cómo se hacen estas impresiones. Yo he hecho aproximadamente de 3 a 6 impresiones esta semana y vamos a estar mostrándoles a ustedes cómo es el proceso. No voy a estar mostrando el proceso de una sola, te voy a estar mostrando el proceso de varias. y el video va a estar consistente de 30 segundos de el tiempo entre dos horas donde empezó, seis horas, ocho horas, catorce horas, el producto final. Y las diferentes tomas son de aproximadamente 30 segundos cada uno. Espero que les guste. Por favor muéstrenle este video a otra gente. Mándelo en sus redes sociales. Y más importante, suscríbase a mi canal para ver este tipo de video y otros tipos de video que yo hago en este canal. Mi nombre es Juan Carlos Gil y hasta la próxima. Muchísimas gracias por suscribirse y déjenme un comentario abajo en la área de abajo y suscríbase aquí arriba o aquí abajo. Gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Bye bye. This is what a 3D printer is. Esto es lo que es una impresora de 3D. Esta haciendo este estatua. Es para aguantar un video. Este es el otra Maker 3 Extended. This is an actual book holder. ? This is how it is. This is how it is. 4 horas después Esto se termina a las 4 y 45 de la mañana En este momento son las 11 de la noche Hora de Miami 12 de la noche, hora de Venezuela Se está haciendo la mano Y se está haciendo el cuerpo entero Esta es lo que se imprimió anoche Se demoró oficialmente 16 horas Terminó esto a las 6 de la mañana No quedó bien el brazo Pero bueno Esto me demoró aproximadamente 15 días para crear Tuve que hacer Cada Polígono Pieza por pieza El rey Donde el Barcelona Defensor del título Y el Valencia Necesita parecer al menos Por 1 a 0 A Levante Y el Ponte de Gigos Esto respectivamente En la vuelta De los octavos de final De la Copa del Rey Y tanto el brasileño Felipe Coutinho En el ciudad de Valencia De la Copa del Rey Gracias. Estoy haciendo un bote y se va a demorar 16 horas, a las 5 de la mañana termina ya. Y ahorita te voy a mostrar como se ve cuando está empezando a hacer los diferentes subtítulos. Ya han pasado 4 horas y ya están haciendo las diferentes cosas del barco. ¿Qué te parece? Oficialmente. Oficialmente. Ocho horas y 48 minutos. Así es como queda. Wow. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!